Camina, cada paso tuyo a mí me contamina, mueve las caderas como gelatina, lindura divina, te comería con pan y mantequilla. Yo creo que es un cortejo muy bonito que se le hace a otra persona y bueno es una forma muy natural y muy romántica y muy cariñosa de decírselo a la chica. En el estribillo, yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, es la manera en que yo voy subiendo y me voy enamorando y llegando hasta ti. En el estribillo, yo subo escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul, y tú buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Pan y mantequilla surgió de repente en la canción por una búsqueda de una rima pero después yo tenía la duda de si pan y mantequilla y tal, pero al final o era una genialidad, entrecomillado, o era como muy común o vulgar y al final mira, en nuestras casas y muchas casas de España, Pan y mantequilla es una parte del desayuno, es una canción hecha para todas las horas y para todas las personas. Cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro angelitos que me acompañan, cuatro secretos, miles de historias, sueños que giran en una noria. Cuatro esquinitas es una oración que yo rezaba con mi familia, con mi madre cuando eran los pequeños para ir a la cama. Por el local, que creo que nos cambiamos, tú te cogiste la batería y yo me puse a cantar y empecé a desfasar y a decir un montón de cosas, y una de ellas me salió a empezar a decir oraciones y cosas de iglesias y de misa y tal, y entonces se ve que eso te gustó y tal. A veces hay entrevistas donde dicen, no, porque ustedes siempre han creído en lo sencillo, en lo simple, en lo, ¿no? Y es como, o sea, lo simple que es lo básico, te refieres, ¿no? O sea, estar alegre, ser positivo y tener una visión optimista de la vida puede ser sencillo, o sea, yo no lo creo. Es que a mí me gana el hecho de que un niño o una familia, ¿sabes? Te miren y a la cara con una sonrisa y te digan, gracias a ustedes, gracias a ustedes, a su música, sobrellevamos mejor una situación mala en casa, una enfermedad, una depresión de mi tía, mi tía se ha recuperado en parte gracias a ese positivismo que ustedes le insuflan, ¿no?